40 Jaja Meringer Jaja Ay Taca el sol está durísimo a 40 Suéltame en banda No me tumben mis notas Pague mucho dinero Vete así a mi no me tumben mis notas No nos tumben las notas Porque cuando estoy con ella Ella se desmonta No tengo que hacer nada Porque ella misma es la que campea Y ella enrola No nos tumben las notas Y que nadie nos con Cuando yo estoy con ella Me siento agradecido Cuando yo me la como Me siento bendecido Ella dice que soy medio loco Pero como quiera yo soy su loquito Ella de todita es mi número uno Y yo soy su favorito Ella, ella es la que enrola Y la que me atiende Cuando estamos a solas Ella me cocina Todo lo que yo quiera Ella es mi loquita Ella es mi Me va Suéltame en banda No me tumben mis notas Pague mucho dinero Vete así a mi no me tumben mis notas No nos tumben las notas Porque cuando estoy con ella Ella se desmonta No tengo que hacer nada Porque ella misma es la que campea Y ella enrola No nos tumben las notas Y que nadie nos con Que nadie me tumben mis notas Que por favor nadie en mis notas Me tumben Yo, yo, yo fumo desde chamaquito Hasta la arrebatada Para mi es de costumbre Por eso fumo ganja Porque no es un pecado Prefiero estar en notas Que yo sentirme borracho La mayoría de los accidentes Es por culpa del alcohol Los cigarrillos son legales Y esos son peor La juzga también es mala A mi háblenme de canta Selva santa para la garganta Suéltame en banda No me tumben mis notas Pague mucho dinero Vete así a mi no me tumben mis notas No nos tumben las notas Porque cuando estoy con ella Ella se desmonta No tengo que hacer nada Porque ella misma es la que campea Y ella enrola No nos tumben las notas Y que nadie me aborde Oh, oh, oh DJ Foddy Ya, man Lazy M Made in Europe Oh, oh No queremos coro con chichi man Y con batiboy Real room, man Real room, man Boy, boy